¡Todos! ¡Todos al Complejo Deportivo! Busca Avenida Trapiche Comas Domingo treinta de abril El Centro Poblado El Naranjo Distrito de Querocoto ¡Chota! ¡Presenta! ¡El Super Fiestón! ¡Y Campeonato Deportivo! ¡Y la Deliciosa Gastronomía Querocotina! ¡Y para este acontecimiento! ¡Vegan para bailar y gozar! ¡Quiero emborracharme esta noche! ¡Los Alarcones del Perú! ¡Y la poderosa banda típica! ¡Los Chalecos de Chota! ¡Y Santo Tomás de Cutervo! ¡Y además, concurso de marinera! ¡No te lo pierdas, paisita! Este domingo treinta de abril en el Complejo Deportivo Busca ¡Te esperamos!